Y aquí me preocupo yo más que vosotras por la nota de vuestro examen. Si a veces es 4, calcula. Ahora, no me vayáis a preguntar, ¿eh? ¿Qué propiedad ha usado? No sé, yo me la sé. 12 da. Así es como lo tienen que hacer vosotras, no yo. Después de haber explicado las propiedades y después de haber practicado. No, como siempre, para el último día. Lo malo, el problema es que el sistema lo permite. Quiero decir, que la gente ya estoy el último día, lo aprueba. Por la cara, venga. Un 5, todo el mundo pa'lante. Y ya, cuando lleguen a hacer médico o lo que sea, pues ya... Que sea lo que Dios quiera. Pone justificar. ¿Qué hay que poner? ¿Dónde dice justificar? O habrá dicho lo que tienen que poner, ¿no? O ha dicho algo, ¿no? No ha dicho nada. Y esto no lo has dado. Ya, esto no lo has dado. Y ya, así que no, bueno. No lo has dado. Quizás otra. Esto es 0. Y esto, ¿cuánto es? ¿Qué propiedad uso aquí? Nada, 0. Nulo. Yo no sé, ¿qué le llamáis estudiar? Yo sé lo que es estudiar. Menos 4. Da. Aquí aplico la propiedad de que se pueden separar un determinante. Cuando está sumando o restando, puedo poner determinante separando esto y esto. He puesto el menos adelante. Puedo haber puesto más y menos, pero bueno. Hay que usar la propiedad de que si tiene dos columnas iguales, determinante es 0. Hay que usar la propiedad de que si una fila en una columna está multiplicada por un número, se puede sacar número. Con lo cual, si el determinante es 4, o 3 por 4 es 12. Aquí lo he separado, he sacado el 2, y como tiene dos columnas iguales, esto es 0. Y esto, si cambio las columnas de orden, cambio de signo del determinante. ¿Cómo? Sí, bueno. No, ya del tiempo en esto podía ver si es 0, pero vamos. 2 por, he sacado el 2 de aquí. 2 por, he sacado el 2 de aquí.